Siempre va a rosa Música a trato volumen Y versiones, todo en resumen Los semáforos no me tienen Los tracones no me confunden Música a trato volumen Y versiones, todo en resumen Y los semáforos no me tienen Los tracones no me confunden Ando pegallando y votando y cantando Suave, vacilando, recordando su nombre Ando pedaleando, voy montando, voy cantando Suave vacilando, recórdame, soy hablando Ando pedaleando, voy montando, voy cantando Suave vacilando, recórdame, soy hablando Estoy hablando Put your hands up Put your hands up En mi bici siempre montaré sensación Cuando salga y entre Tome precaución En mi bici siempre montaré sensación Cuando salga y entre Tome precaución Put your hands up Perro lindo es instituto, besarte será mi entrega Tenerte juntita a mi, perreando que bella que era Perro lindo es instituto, besarte será mi entrega Tenerte juntita a mi, perreando que bella que era Perreando que bella que era, perreando que bella que era Perro lindo es instituto, besarte será mi entrega Tenerte discutido a mí Ferriando, qué bella que ¡PUSTA PUDTA PESTA! ¡SIGUE ALLO CANDIAMORRODOSCO MIE ek b steepisí! ¡U Madrid, pues está, como líquísima! ¡Chofía desde el público, pues está, como líquísima! ¡PUSTA PUMëra PESTA! ¡SIGUE ALLO CANDIAMORRODOSCO MIE b其實… ¡SIGUE ALLO CANDIAMORRENDOSCO MUNI lipsisí! ¡BUSTA PUTTA PEM searches! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!